Toda denuncia que hoy hay de los magistrados de la Corte debe ser atendida con la celeridad y la prontitud que la situación de crisis amerita. Darle una respuesta a la ciudadanía, que esto no puede ser porque, bueno, usted puede estar pensando en el casito muy pequeño, en las cosas muy triviales, que para nadie es trivial, porque si yo tengo un caso en la justicia, es una carga que tengo precisamente demandando un derecho.